Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin. Bienvenidos a nuestro videoblog semanal de Ángel Metropolitano. El otro día, un hombre gordo y deformado ganó un concurso de belleza de mujer. La mujer deportista del año en Estados Unidos el año pasado era un hombre. Las portadas de las revistas de moda están copadas por mujeres obesos o hombres fingiendo de ser mujer. Y sin embargo, lo que piensan que son exageraciones o coincidencias deberían darse cuenta que estamos viendo un proyecto de largo alcance de ingeniería social a gran escala. Se trata de la conspiración de Acuario, un hombre que se dan a sí mismos los lavacerebros que hace referencia a un estudio llevado a cabo en 1974 en el Instituto de Investigación de Stanford titulado Cambiar las imágenes del hombre. El lavado del cerebro depende de la ignorancia de las víctimas y todos percibimos la desintegración de nuestras naciones en el día a día, en las experiencias personales. Se trata del declive moral, material, cultural y también obviamente intelectual que todos los días presenciamos en el mundo entero sumidos en esta impotencia no occidental. Repito que esto no es una prueba, es real y lo que está en juego es el futuro de nuestro planeta. Toda clase de degeneración musical es un producto fabricado por orden de un laboratorio. Todo ecologista que no hayan lavado el cerebro ha logrado huir de un laboratorio de ingeniería social. Todo drogadicto es un producto secundario de una política gubernamental del futuro, cuyo objetivo final es la destrucción del espíritu humano y la degradación del hombre. Y lo que está en la balanza es el futuro nuestro, futuro del planeta Tierra, la inmortalidad de la raza humana y la supervivencia de nuestra especie. A consecuencia de un ataque frontal en nuestro futuro, perpetrado por los más destacados sociólogos, ingenieros conductuales de todo el mundo, se rompieron las amarras que sujetaban la intención moral de las naciones. Nosotros, el pueblo, hemos sucumbido a una irracional indiferencia hacia lo moral. Repito, lo que se ataca no son solamente nuestros derechos individuales, sino más bien la institución misma de la República, Estado y Nación, partiendo del mastodóntico programa de ingeniería social ideado por los oligarcas y llevado a la práctica a través de los acólitos del Foro Económico Mundial. Todos los aspectos de la vida psicológica y mental de la población mundial fueron definidos, registrados y archivados en sistemas informáticos. Los grupos de sociólogos, politólogos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, centros de estudios y fundaciones que trabajan en estrecha colaboración unos con otros están presididos por una élite integrada por poderosos miembros de la oligarquía. Y uno podría preguntar, ¿cuál es el propósito de estas modificaciones de la conducta? Bueno, implantar cambios forzados en nuestro modo de vida, sin obviamente nuestro consentimiento, sin que sepamos siquiera lo que nos está sucediendo. Y el objetivo último es extirpar por completo el sentido de identidad del ser humano, arrancarle el alma y sustituirla después por una pseudo-alma artificial, un alma sintética del hombre transhumano. Y sin embargo, para poder cambiar la conducta de los seres humanos, apartarla de la producción industrial y conducirla hacia espiritualismo, y para hacernos entrar voluntariamente en este mundo de la era postindustrial, de crecimiento cero, progreso cero, es absolutamente necesario forzar un cambio de la imagen que tiene el ser humano de sí mismo, del concepto fundamental de lo que somos. Así pues, hay que buscar la imagen del hombre que resulta apropiada a esta nueva era, hay que sintetizarla y también a continuación conectarla al cerebro de la humanidad. O sea, tener a la mayoría en el estado continuo de ansiedad interior funciona, porque, bueno, se obliga a las personas a que estén demasiado ocupadas en asegurarse su propia supervivencia o competir por ella para colaborar en la construcción de una reacción eficaz. En la década o décadas anteriores, se mantuvo la población mundial en un bueno permanente estado de inestabilidad a través de continuos debates económicos, decretos del comercio transnacional, que vaciaron las arcas nacionales y también anularon el derecho a la autodeterminación de los países. Y las poblaciones se han visto tan abrumadas por el constante avance de esta monstruosa maquinaria, de la crisis económica, crisis medioambiental, que la práctica universal de crear inseguridad ha dejado a la mayoría sociales paralizadas por un terror de baja intensidad. O sea, condición necesaria para que un movimiento totalitario continue avanzando, porque su modus operandi consiste en tener a sus súbditos en perpetuo desequilibrio. En épocas anteriores hemos visto cómo se tomaban medidas draconianas de alcance nacional, pero nunca, nunca de los nunca hemos visto una agresión semejante a los derechos de las personas y también a las normas democráticas. Y cada medida en sí mismo puede, bueno, parecer una aberración, pero una serie completa de cambios que forman parte de un continuum constituyente, un giro brusco hacia la esclavitud. Así que nos encontramos en una encrucijada y del camino que tomemos ahora dependerá que vivamos en el siglo XXI como repúblicas de Estado-nación o como un montón de esclavos subyugados, diezmados y deshumanizados. Soy Daniel Estudio y muchísimas gracias por estar con nosotros. En nombre de Ángel Metropolitano, hasta la semana próxima. Adiós.